Hoy tú te vas a dar Es la noche Líganme en esta noche Líganme en esta noche Líganme en esta noche Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vivir Si te acercas a mí Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vivir Si te acercas a mí Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vivir Si te acercas a mí A mí me gusta, ya me gusta, ya me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!